Amor Jejeje, ¿Qué? Amooooooor Amor, amor, esperate, esperate ¿Qué estás haciendo? No Amor No sé No, 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 debe de ser, ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Es muy serio? Aaaaaaaaaaah Fría, no es una broma, eh No, no, no Amor, no es una broma, dime Mi pie se está adormeciendo Ah, ah Se te está adormeciendo Yo estaba Pensando otra cosa Oh, mi pie No, pero Aprovechelo, aprovechelo, aprovechelo Aprovechelo, aprovechelo Amor Ay, tonto Ven, tonto, mi pie Ya, bueno, mientras que a ti te está por doliendo Ah Jejeje, ya voy aprovechando Por favor Mía Comela, oh, comela, comela, toma, comela ¿Quién es? ¿Qué? Y se marchó Aprovechelo Daddy ¡Gracias!